hola amigos de youtube este es un tutorial el cual es como instalar armas a aso of space con armas un poco más reales como la AK-47 y varias armas bueno en la descripción del video les voy a dejar el link de descarga para que lo descarguen esta subida en mediafire y el link no es mio es de un usuario que lo subió bueno una vez que ya lo hayan descargado les va a dejar un archivo y lo pasan al escritorio o a donde ustedes quieran y cuando tengan la carpeta de aso of space weapons el cual vendrán todas las armas como AK-47 etc bueno nos vamos a inicio y después equipo nos vamos a disco local C y aquí va a venir la carpeta de aso of space y aquí van a venir las carpetas que vamos a utilizar como ves la kv6 png vxl bueno estas carpetas son las que vamos a utilizar bueno ya cuando tengamos la carpeta que descargamos aquí vamos suponemos vamos a instalar la AK-47 nos vamos a la AK-47 y después aquí van a venir estas carpetas aquí eliges la que tú quieras como quiera van a venir los que necesitamos nos vamos a Tangul y después aquí van a venir kv6 png y wap tiene el sonido png se puede decir que tiene la mira como es esta y aquí kv6 va a venir el arma bueno copiamos el archivo que tiene kv6 lo copiamos lo vamos a aco of space kv6 y le damos clic derecho pegar yo ya lo tengo y le voy a poner copiar y reemplazar como quiera que después nos vamos a la carpeta png y después nos vamos de nuevo a png y le damos en copiar y después nos vamos a png nuevamente pegar y yo ya instalé el AK-47 y el sonido bueno vamos a descargar digo copiar y después nos vamos a wap clic derecho pegar copiar y reemplazar bueno eso sería todo para instalar las armas bueno para crear un server nos vamos a aquí tenemos ya abierta la página nos vamos aquí donde dice server y aquí sale esto le damos en gen escribimos gen ctf32 el nombre del servidor que sería mexican crowned le damos a la planamos y y esta generando el mapa bueno ya cuando lo haya generado vamos a hay nada de hacer su space la opción donde vienen los servidores y esperamos clic a la página y nos vamos hasta donde donde dice play y esperamos a que cargue y aquí donde dice localhost ahí vamos a meternos bueno ahorita les voy a mostrar el arma adiós que sea un buen tutorial para ustedes y que les sirva mucho a todos bueno como verán aquí ya tengo la k-47 la que instalamos esta es la png y el sonido wow como verá este es el sonido un poco más real y espero que les guste mucho como le haya quedado y yo ya instalé algunas armas que es la dragona que es un sniper y pues me gusta mucho bueno ya termino la grabación porque de aquí que revivo adiós espero que les guste mucho suscríbanse creíbanse